Oración al Espíritu Santo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo de los cielos, te alabo y te digo que creo en ti en todo momento. Me hiciste ver que estás en todos los avatares de nuestra vida y que nada puede derrotarnos, porque lo que tú permites es para que sepamos verdaderamente que la única arma que disponemos es la oración y la confianza. Mi corazón siente la ternura de tu amor. No temas me dices, no mires con desconfianza, pon todo lo que te pasa en mí, porque te he escogido y aunque pases por oscuras quebradas, no te alcanzará ningún mal. He leído muchos salmos y tú sabes, Espíritu Santo, que en casi todos está el clamor de los hombres en sus sufrimientos y penas, mirando hacia el cielo y diciéndote, Espíritu Santo, protégenos, mira nuestras angustias, libéranos del mal. El mal que nos acecha por doquier y por todos lados. Que venga tu misericordia y nos libere de todo mal y peligro. Es así porque eres el Dios de la bondad y de la compasión. Eres el Dios amable y misericordioso, que no permites que nada suceda a tus hijos predilectos. Te digo desde el fondo de mi corazón. Creo en ti, confío en ti, te alabo con todas mis fuerzas. Tú eres el Santo, el Todopoderoso, el Soberano Dios de los cielos y de la tierra. Creo en ti y siempre a pesar del dolor y de la prueba, que me persuaden en muchas ocasiones, a la duda, a la soledad y a apartarme del camino de la fe y de la esperanza. Reconozco que en algunas ocasiones me siento vulnerable, quizás desesperanzado especialmente por la desconfianza que me domina a veces. Pero he visto que tu amor es siempre fiel y nadie, absolutamente nadie, puede superar tu generosidad y tu respuesta en el tiempo difícil. Mi corazón se cautiva ante ti y te expresa con ternura la palabra gratitud. Porque en toda situación sabes que te miro y que estás ahí, que estás permanentemente ahí, que todo es tuyo porque eres Dios, único Dios en la tierra y en el cielo, y no hay nada que te sea oculto. Amén. 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 Gracias.